hola hola muy buenas noches el episodio de hoy el tema del episodio de hoy es poca señal en tu punto a punto qué hacer muy enfocado en los proveedores de radio que trabajan vía radio pero aún así para los proveedores de fibra es muy importante entender de punto a punto porque el backup de la fibra generalmente se hace con punto a punto entonces paneles quizás nunca uses si tiene un proveedor 100% con fibra pero punto a punto si es muy importante entender de eso no importa qué tipo de isp tenés ni el tamaño ni la forma de entregar es muy importante conocer de puntos a puntos por ahí de ecuador saludos pronet desde venezuela saludos también bien tenemos como siempre guarde como siempre antes de hablar de cualquier tema necesitamos hablar de el concepto de algunas cosas o sea antes de estar usando palabras usando términos es muy importante que todos nosotros entendamos y estemos alineados con un término específico o sea no podemos estar hablando de un teclado un teclado 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 y así se usa el teclado sin saber qué es un teclado yo no puedo tomar como obvio que todos acá sabemos lo mismo por más que algunas cosas puedan puedan parecer obvias para algunos pero no son para todos ok entonces punto a punto qué es eso qué es un punto a punto básicamente un punto a punto es una conexión de un punto a a un punto b simple así tiene que ser una conexión de un punto a un punto y nada más eso es lo que define un punto a punto un poco obvio y en las telecomunicaciones eso generalmente se usa ese término para conexiones uno para uno conexiones no solamente de radio conexiones de cable punto a punto de fibra también cualquier conexión que tenga un punto único de este lado y un punto único de este lado es una conexión punto a punto si yo tengo un punto acá y dos acá ya es una conexión punto multipunto porque tengo más de un punto del otro lado ok eso es un punto a punto y en los radios en telecomunicaciones en los equipos de radio hay antenas hay radios hay equipos que son son fabricados especialmente para realizar puntos puntos ya vamos a ver acá voy a compartir la pantalla vamos a hacer dibujitos como siempre que a mí me encanta dibujar por más que lo dibuje bien hay tipos de antenas que son fabricadas específicamente para hacer punto a puntos que se pueden usar como punto multipunto pero no son especiales para eso no son específicas para eso así como hay antenas que son diseñadas fabricadas especialmente para hacer conexiones punto multipunto ok y ahí es lo que vamos a entender un poquito ahora cuál es la diferencia entre estas antenas pero cuando entremos ahí en la pantalla ya vamos a entrar con varios conceptos entendidos ok entonces hay algunas personas que compran antenas que son específicas para punto a punto y conectan uno dos tres del otro lado esa antena fue fabricada específicamente para hacer un punto a punto pero si tenés uno es un punto a punto si tenés dos no importa el modelo de la antena no importa qué equipo compraste esto ya no es un punto a punto ok eso es un punto multipunto lo que define no es el equipo es la el uso que le das ok esa es la definición eso es lo que define si es un punto a punto o no y ahora avanzando saliendo un poquito las cosas más obvias hablé de radio hablé de antenas pero qué es una señal de radio o sea que el tema de hoy es poca señal en nuestro punto a punto lo mínimo que necesitamos alinear acá es qué es un punto a punto y qué es una señal de radio sí de radiocomunicación cuando también vamos a entrar en él en la pantallita acá para entender mejor acá solamente el concepto cuando tenemos un equipo de radio en la gran mayoría que estamos hablando acá los equipos 5.8 2.4 antenas para telecomunicaciones tenemos esas antenas funcionando con ondas electromagnéticas esa es la forma física que esta información pase de un lado a otro magnética ondas electromagnéticas que viajan por el aire a esta esta antenita acá emite ondas electromagnéticas que viajan ahí en el aire son ondas llegan del otro lado con un montón de información bits si se acuerda la otra transmisión bits 1 y 0 la menor medida de información de telecomunicaciones y acá lo mismo es una conversación este habla y se escucha este habla y se escucha ok es una conversación de dos vías constantemente están hablando y escuchando al mismo tiempo así como nosotros acá ahora mientras estoy hablando estoy escuchando el sonido acá del del aire acondicionado estoy escuchando y hablando al mismo tiempo así son las antenas sí y esas ondas electromagnéticas viajan ahí en el aire hasta llegar al otro lado y la señal de radio que hablamos es justamente el nivel de señal que esta antena de este lado puede escuchar estoy haciendo así como para representar un oino ok una oreja y acá hablando esa está hablando y esa está escuchando entonces de acá se puede definir que la señal es lo que se llega a escuchar viniendo de este lado y si esa está hablando la señal es lo que se llega a escuchar acá de este lado viene viajando las ondas y la cantidad de intensidad y de fuerza que esta antena que está recibiendo puede escuchar es lo que nosotros vemos y las barritas y la señal y los números ah menos 70 menos 60 esa es la señal es lo que se escucha no se puede medir la señal de lo que se envía ese es un concepto muy importante que 99% confunde si lo que se regula para envío es la potencia usando un ejemplo acá de hablar y escuchar yo puedo controlar el volumen de mi voz si yo estoy acá hablando yo soy una antena que está enviando la señal yo puedo controlar el volumen de mi voz pero yo no puedo controlar el oído de la otra persona probablemente si yo hablo más fuerte ella va a escuchar más alto va a escuchar mejor pero yo no tengo control sobre el oído tengo el oído ajeno tengo control sobre el volumen de mi voz lo que regulamos en potencia es hablar pero la señal es lo que se recibe en ambos lados es lo que se escucha viniendo del otro lado ok entonces yo no puedo abrir más mi oído ah voy a abrir más voy a hacer una mágica de mi oído para escuchar mejor voy a escuchar mejor si el otro lado habla mejor si habla más fuerte o si hay menos ruido en el ambiente ahí yo voy a escuchar mejor la voz que viene del otro lado ese está hablando ese está escuchando pero acá hay un montón de gente gritando esta voz acá va a llegar junto con un montón de ruido que tenían ahí en el ambiente y esa persona va a escuchar no muy bien ok repito a veces para que se quede muy claro estoy usando acá una analogía para que entendamos cuando vayamos a hablar específicamente de radio ese habla ese escucha lo que se escucha es señal la intensidad del volumen de la voz cuando grita es potencia del radio si hablas muy fuerte gritando en el oído los otros no se entiende bien tampoco entonces potencia acá volumen de voz porque se escucha señal y puede ser que haya ruido en el lugar un montón de gente hablando y eso dificulta la comunicación entre las dos antenas como si fueran dos personas hablando en una feria diez personas gritando la naranja la manzana y quieres comunicarse con la persona a veces a tu lado y eso te dificulta y tienes que hablar más fuerte para que el otro te escuche ok eso es señal de radio y porque es importante el tema que vamos a hablar acá hoy en esta transmisión hoy vamos a aprender una forma más segura una forma más estable de crear un punto a punto una forma más eficiente o sea que funcione mejor no solamente funcione mejor pero esté más seguro que esté preparado con un margen de error para algunas cositas que vamos a hablar enseguida por eso es importante que nos quedemos hasta el final todos los que tengan radio los que tengan fibra que vayan a utilizar backups es muy importante entender esos conceptos acá que vamos a ver hoy yo ahora que sabemos esos conceptos cuento algunas cositas que me pasaron con punto a puntos y un poquito que y también con alumnos con alumnos con 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 la audiencia tengo un ejemplo que me pasó a mí que tenía un punto a punto tenía varios puntos a punto no tenía varios puntos a puntos y sufría un montón cuando tenía problemas de señal y todo era culpa de la interferencia pobre interferencia todo es culpa de él es como el diablo todo es culpa del diablo todo es culpa del diablo así es la interferencia cualquier cosa que pasa en los radios interferencia hay mucha interferencia entonces yo también tenía esa mentalidad y para mí todo es interferencia no da más para trabajar no se puede interferencia no me deja y en uno de los puntos a puntos que teníamos o sea y ahí fuimos cambiando estudiando y pasaron muchos años y después de los últimos años ya cuando tenemos mucho más experiencia ya tenemos todo bien hecho todo bien arregladito tuvimos un problema de señal en un punto a punto principal nuestro tenemos una Mimosa B5C pasando 400 megas más o menos y hubo un problema de señal ya no pasaba aquella cantidad y necesitaban aquellos megas y ya la solución correcta en este caso fue simplemente cambiar la antena no tocamos el radio no tocamos la potencia no tocamos nada simplemente cambiamos la antena por una antena con más de BIs ok eso fue la solución definitiva incluso para ese problema de señal en mi punto a punto estoy hablando de eso justamente sin explicar el motivo sin explicar el porqué porque el motivo van a entender al decorrer de la transmisión ok otro caso que pasó también que la solución era otro motivo fue de un alumno Humberto si no me equivoco el apellido era Zambrano que tenía también muchos nodos tenía varios punto a puntos y después de que empezó a aplicar el conocimiento de todo de MISP de todo el contenido empezó a hablar con sus técnicos tenía técnicos contratados de que que iban a empezar a arreglar todos los puntos a punto que tenían entre uno y otro puso una meta de señal mira si tiene menos señal que esto y si pasa menos mega desde eso no no se va a permitir se tiene que dar esa señal y listo y los técnicos empezaron a recorrer a recorrer a recorrer y subía en la torre y alineaba y no llegaba la señal mejoraba pero no llegaba la señal que quería y él decía no vamos a hacer así 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 de esta forma y tiene que llegar porque Warley dijo que de esta forma es lo correcto y va a llegar insistieron insistieron hasta que llegó a las señales que quería arregló sus punto a puntos en la mayoría de los casos sin tener que cambiar nada de equipos casi todos los casos no tuvo que cambiar ningún equipo y quedaron excelentes los punto a puntos en esos dos casos el motivo era diferente del problema y son los motivos que vamos a entender ahora en la práctica acá ok como dije lo primero que surge en la cabeza ah Warley va a explicar de punto a punto cómo mejorar la señal todo ya sé ya sé hay un montón de de gente que ya empieza imaginando así lo que va a decir va a explicar que la interferencia cómo reducir la interferencia cómo para que se calmen no voy a explicar cómo reducir la interferencia hay formas sí hay muchas formas de protegerse pero no es ese tema de que vamos a hablar acá y aún así dejando la pobrecita de un costado dejar la interferencia de dormir en paz al menos un día al menos una noche la vamos a dejar en paz y vamos a estar preparados para ellas pero no vamos a a culparlas la interferencia más de nada más ok a partir de hoy al menos hoy dejémosla en paz vamos a es el primer tema que viene a la cabeza hay mucha interferencia y eso eso es lo que Warley va a hablar y por la interferencia en mi ciudad es imposible mejorar en mi país no da porque Warley arregló porque allá en la ciudad de él no hay nadie y fulano arregló porque en el país de él no hay nadie pero en mi ciudad no da es un pensamiento común y hoy vamos a eliminar ese pensamiento de nuestra cabeza si Dios quiere y si ustedes prestan atención y vamos todos juntos acompañando otra cosa que surge en la cabeza cuando hablamos de ese tema es ah ya sé si no es interferencia ya sé va a decir que yo tengo que comprar un radio con más potencia ese radio que yo tengo solo tiene una potencia de 23 yo tengo que comprar uno acá 27 que explote mismo para que tenga mucha señal tampoco es algo que yo recomiendo y en la mayoría de los casos no hace falta cambiar de radio quizás cambiar de antena pero ya vamos a entender por qué otra cosa que piensan mucho es estoy mirando un costadito porque tengo acá mi guía todas las transmisiones son muy bien pensadas para agregar la mejor la mayor cantidad de valor para ustedes en la menor cantidad de tiempo por más que yo hable mucho siempre me gusta entregar la mayor cantidad de contenido de valor en la menor cantidad de tiempo para ustedes porque yo también valoro el tipo de ustedes así como el mío otra cosa que surge en la cabeza es que ah ya sé también esa marca que yo tengo no es buena quiero ver hoy qué marca Warly va a recomendar a ver qué marca es la que yo voy a cambiar todo mi punto a punto y va a quedar excelente ninguna de las tres ninguna de las tres no vamos a hablar mal de la interferencia acá muy probablemente no tengas que comprar ningún radio diferente y tampoco tengas que cambiar de marca de tus radios de tus equipos y de tus antenas ok y ahora de qué va a hablar entonces complicado pero vamos cosas comunes que pasan cuando uno va a armar un punto a punto generalmente uno piensa yo puedo compartir internet con mi vecino ya que está a diez casas qué hago compro punto a punto ahí busco en internet ah mira punto a punto excelente hasta 500 megas por apenas 10 dólares wow eso es lo que yo quiero barato bueno excelente rápido de instalar fácil algunos no hace falta ni configurar ya viene configurar los punto a punto no sé si ya vieron uh ese es para mí ese es el equipo que yo necesito y ahí compra se hace el punto a punto sin tener noción de nada ese es el peor caso digamos no peor en un sentido criticando pero es el caso más extremo de que uno busca simplicidad sin conocer del tema y ahí es el caso más extremo otro caso también voy a armar un punto a punto voy a alinear los puntos a puntos y pongo el que pongo el ancho de canal más alto por qué porque así pasa más megas y así yo puedo ver cuántos megas están pasando mientras estoy alineando hago una prueba de velocidad también un error muy común otro error común confiar solo en la señal recuérdense la señal es lo que la antena escucha pero hay otras cosas hay personas hablando en el ambiente hay la cantidad de palabras que se habló como si fuera una persona tartamuda puede ser que yo esté hablando a mí me encantan los ejemplos ustedes ya me conocen y se quedan acá es porque les gusta porque me encantan los ejemplos me viene una analogía un ejemplo en la cabeza ya entro ya pero bueno no es solamente escuchar bien esa antena puede estar escuchando bien escuchando bien ahí y esa está hablando bien no hay ruido no hay personas hablando acá pero esa antena acá es tartamuda ese radio pa 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 ara 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 bla 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 lar ta ta tardo un montón todas las sílabas esa antena escuchó qué locura esa transmisión de qué está hablando todas las sílabas se escucharon se escuchó bien pero no significa que la comunicación es buena ¿ok? yo envié esa sílaba ta 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 cinco veces no había necesidad yo tendría que haber enviado una vez tarda mucho listo yo no tengo que decir ta 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 tarda mu 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 mucho esa antena escucha bien no hay nadie hablando no hay ruido pero estoy reenviando muchas veces la misma sílaba sin necesidad por algún motivo en este caso soy tartamudo pero en el caso de las antenas si hay obstáculos hay retransmisión de paquetes y eso como si fuera una persona tartamuda hablando nada 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 malo sin ningún problema fue solo un ejemplo que di acá ok para que entendamos una comparación entonces confiamos solamente en la señal ah esa antena está escuchando bien ok punto a punto está perfecto no hay la gente que habla ahí haciendo ruido está la antena que habla tiene que hablar bien también tiene que llegar el sonido acá solamente una vez no tiene que estar repitiendo mil veces la misma cosa ok un error común también confiar solamente en la señal wow 60 de señal está perfecto 50 de señal voy a pasar mil megas error común confiar solamente en la señal cuando vas a armar un punto a punto otro error común mirar solamente de un lado la señal confiar en la señal solamente de un lado solamente miro acá acá tengo un punto a punto ese es access point o sea ese está configurado para elegir el nombre de la red y enviar la señal este va a recibir entonces ese tiene que escuchar pero ahí sería como la transmisión nuestra acá yo estoy hablando 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 y no puedo escucharle a ustedes al menos acá tenemos un chat pero no les puedo escuchar eso no es una conversación acá nosotros no estamos teniendo una conversación es una transmisión solamente transmisión pero las comunicaciones de radio para internet para redes no pueden ser solamente transmisión porque no es un 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 broadcast no es un envío como la televisión que uno recibe la señal ahí mira no tiene que ser ida y vuelta a la comunicación hablo y escucho sí o sí tengo que hablar y escuchar al mismo tiempo y si yo tengo que hablar bien y escuchar bien ¿por qué miramos solo un lado? si esa antena escucha bien y esa habla bien ¿por qué miramos solo acá? también tenemos que mirar si esa está hablando bien y si esa está escuchando bien entonces un error común es solamente mirar la señal de un lado porque los que están en principio ya saben señal es lo que se escucha no tiene nada que ver con la voz y el volumen de la voz bien otro error común y el último porque si no vamos a quedar acá horas y horas solamente hablando de errores es poner la potencia máxima y yo voy a hacer algo acá que nadie espera no estaba planificado eso pero imagínense si yo empiezo a gritar acá ahora les gusta así pueden escuchar mucho mejor ahora ¿qué les parece? eso yo quiero ver el resultado del chat quiero ver acá la ironía porque es lo que la mayoría hace quiere quedar todo el día y toda la noche quiere que sus radios se queden se queden todo el día y toda la noche gritando desesperados para conversar con la otra antena y la otra antena tiene que escuchar bien tiene que entender bien y ahí ese grita la gente hablando ahí en el medio y esa acá que escucha todo mezclado altísimo el volumen y ahí no mi punto a punto tiene que quedar bien porque está en la potencia máxima estoy hablando fuertísimo entonces el otro tiene que escuchar se satura acopla muy fuerte exactamente yo creo que muchas personas usan ejemplos de hablar y escuchar yo ni sé si se saturó tanto acá porque la plataforma de transmisión tiene para regular el volumen automático del micrófono pero si yo lo ponía manual ahí sí sería peor todavía y las antenas tienen para regular el volumen del micrófono tienen para poner la potencia automático pero tampoco usamos no estoy diciendo que sea bueno o malo sí pero tampoco usamos la mayoría no usa porque prefiere poner manual y meter al máximo la potencia yo tampoco uso pero no grito ok no recomiendo que griten dejen sus antenitas pobrecitas sin gritar bien son errores comunes y muy comunes muy comunes voy a repetir acá un cortísimo resumen de los errores comunes que se cometen porque yo necesito y quiero validar eso con ustedes si realmente ya pasó no significa que esté pasando ahora que lo sigan cometiendo sí pero puede ser que ya lo hicieron anteriormente que ya cometieron esos errores antes o que todavía lo cometen todavía lo hacen y no hay ningún problema estamos acá para aprender juntos sí incluso en la transmisión pasada de ayer el episodio 2 el que el que estaba en vivo vio se trabó mi cabeza acá y yo no podía hacer una división simple de porcentaje y aprendí con ustedes acá me ayudaron por suerte son amables y me ayudaron acá con la con los cálculos porque pasé vergüenza acá en vivo entonces estamos para aprender todos juntos yo estoy acá con toda humildad para compartir lo que sufrí lo que estudié lo que sufrí lo que validé para que ustedes no tengan que pasar por lo mismo entonces voy a repetir esos errores y me gustaría que sí confirmen en el chat o en los comentarios acá también porque transmitimos en varias plataformas hay comentarios hay chat dejen los comentarios acá si ya pasaron o ya cometieron esos errores mira armar un punto a punto y ahí empezar a alinear siempre con el ancho de canal en 40 o en 20 o en 80 el ancho de canal está ahí 20 o está 40 y ahí vamos a alinear mover la señal ver cuántos megas ahí listo bien ese es uno otro error confiar en la señal armé un punto a punto mire la señal wow 50 excelente no hace falta ni alinear más ya está bien alinear más o menos 50 señal nunca vamos a tener problema ese es otro error avisen ahí si si ya lo cometieron mirar solamente un lado si yo tengo ese ap y tengo ese cliente acá yo abro esa antena y voy alineando voy alineando pero mirando solo esta y ahí tenemos está buena la señal ahora listo terminado ya está funcionando bien nos vamos a casa a cenar tranquilos quién se ha cometido ese error número 1 2 y 3 hable y tenemos el cuarto cuarto error ese acá creo que es el que más se comete poner en la potencia máxima si tenés un rocket ubiquiti que soporta ahí si no me equivoco depende del modelo 23 o 25 poner la potencia máxima puse al máximo ahora va a andar mejor o cualquier radio esos conceptos que estoy hablando no importa la marca son para cualquier radio quién ya hizo eso de poner la potencia máxima ahí compartan ahí en el chat es para validar y entender si yo estoy hablando acá pavadas si estoy hablando cosas que no tienen sentido porque según mi experiencia yo cometí todos estos errores por eso estoy hablando de ellos acá con tanta tranquilidad porque ya cometí 2-4 nosotros varias veces claro que sí ya pasé por ahí y estoy pasando tengo que cambiar un punto a punto por 2 estos errores son básicos sí ya pasé sí varias veces bien entonces acá yo no voy a estar hablando solamente de los errores porque si no voy a estar solamente reclamando la vida mira fulano hace tal cosa mal mira yo hice tal cosa bueno lo más importante acá es entender que esto es un error entender esos problemas reconocer que nosotros si hacemos eso queriendo hacer bien nadie tiene la intención de hacer algo mal pero lo que nos liberta siempre es el conocimiento el conocimiento es la salida para todo y lo peor que ahora tardó mucho tardé mucho en hablar de cortes eso genera cortes eso es lo peor de todo lo peor de esos errores hay más pero esos 4 ahí que hablamos generan cortes en tu proveedor de internet ¿por qué piensan que yo estoy hablando de eso acá? piensan que yo voy a hablar de algo que no tiene que ver con cortes esa es mi marca yo estoy acá para evitar cortes en el mundo entonces sí eso genera cortes y vamos a entender en detalles por qué Warly entonces ¿cuál es la forma correcta de hacer? ahora sí vamos a nuestro dibujito acá para para compartir yo uso el Paint porque nunca me acuerdo de buscar una aplicación mejor si ustedes conocen alguna aplicación para hacer diagramas así no diagramas de red pero hacer dibujitos así en vivo para los alumnos que sea mejor que el Paint avísenme ahí en el chat agradecería mucho mientras tanto he hecho es mejor que perfecto vamos con lo que con lo que hay me confirman ahí si están viendo una pantallita blanca junto conmigo y empezamos tenemos vamos para la forma correcta acá porque ya hablamos mucho de errores ahora ¿sí? primero vamos a entender ahora voy a dibujar acá la versión la versión ilustrada de todo lo que se habló hasta ahora tenemos acá una antena punto a punto por el dibujito ya se dan cuenta y acá tenemos un panel que es una antena fabricada y especial para punto a punto perdón para punto multipunto tenemos un panel y la señal de ese panel digamos que la potencia de ese radio acá sea de 20 vamos a redondear acá para que sea más fácil ok esa es la potencia de ese radio acá radio con antena ya junto esa acá es una antena que tiene un radiosito acá atrás puede ser junto también el radio no importa eso no viene al caso ahora pero es 20 es 20 la potencia máxima ahí significa que esa es la cantidad de palabras y de volumen que estamos hablando de un lado para otro es 20 y punto terminó es 20 ok la cuestión acá es ¿cómo yo voy a distribuir esos 20? esa señal de radio ¿cómo voy a distribuir? voy a distribuir en una línea recta así como si fuera un caño de agua o voy a distribuir como si fuera un abanico así un abanico eso japonés y así parece un abanico voy a distribuir como si fuera una pizza ahora para dibujar eso en 3D complicado eso acá es 3D gente 3D 3D voy a distribuir eso como si fuera una pizza mirando de costado sería así mirando de costado sería así esa señal bien finita acá o ¿cómo voy a distribuir esa señal? la señal es la misma es la misma como si fuera un kilo de masa de pan yo de nuevo con los ejemplos tenemos un kilo de masa de pan con esa masa de pan yo puedo hacer un pan gigante de un kilo también yo puedo dividir en panecillos acá pancitos pancitos chiquititos pero también es un kilo puedo enrollar esa masa con un rollo así y hacer tapas de empanada finitas pero es un kilo de masa puedo hacer una pizza o varias pizzas con un kilo de masa sigue siendo un kilo sigue siendo un kilo un kilo un kilo un kilo más claro que eso creo que imposible es un kilo y listo solo cambia la forma que yo moldeo esa masa yo distribuyo esta masa si yo agarro esa masa de pan de un kilo y hago una tirita finita como si fuera un fideo como si fuera un espagueti va a ser diferente la forma de distribuir eso de moldear nada más ahora imaginemos acá que vamos a distribuir pan en esas antenas y les pido un voto de confianza que eso acá no es joda eso es algo muy serio si estoy hablando de pan es para que quede más fácil de entender masa de pan vamos a distribuir masa de pan acá de pan si yo quiero distribuir masa de pan en un panel sectorial voy a distribuir la masa de pan más o menos así es un kilo lo que tengo no tengo más yo le moldeé 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 y yo quiero alcanzar un área más abierto acá quiero alcanzar 45 grados acá 60 grados 120 a veces y ahí falta masa para llegar más lejos no hay como cubrir todo eso acá con un kilo al final tenemos 20 de potencia en el radio y punto ya está acá lo mismo un kilo de masa llegó hasta acá y terminó esa antena panel fue fabricado para moldear esa masa de esa forma hay algunos que fueron fabricados para moldear en 120 grados y van un poquito más cerca porque es un kilo igual es a 120 grados por ejemplo si es 30 grados un panel de 30 grados va un poquito más lejos porque es un kilo de masa igual pero va más lejos se entiende eso la cantidad de masa es la misma la antena no hace milagro la antena solo define cómo se moldea las cosas a ver acá voy a quedar me voy a quedar grande acá porque la antena no hace milagro la antena solamente moldea la señal que hay en el radio que está siendo emitida por el radio de una forma diferente va más lejos va más cerca más ancho más de costado más para arriba más para abajo ok yo hablé de masa de pan para que imaginemos eso en 3D porque es en 3D la señal no es en 2D lo importante es entender que la antena no hace milagro solamente moldea de formas diferentes esa señal dejé de compartir completamente acá no era para hacer tanto así pero ahí volvemos bien entonces si yo agarro un kilo de masa y hago espagueti voy más lejos o más cerca será que yo si quiero hacer pizzas acá llego a la misma distancia que haciendo espagueti no haciendo un bastón de béisbol no un bastón de béisbol quizás yo llegue acá y acá lo mismo un espagueti quizás yo llegue allá y vaya más lejos que eso mucho más lejos y este acá lo mismo en cual voy a tener mejor señal en mi punto a punto en el espagueti o en el bastón de béisbol ¿por qué? porque la antena es mejor no no es mejor moldea de forma diferente tu señal eso significa que cuanto más db y yo tenga una antena más finita es la señal pero más lejos se va y también más grande es el plato más grande el plato más espagueti ¿ok? para que no se olviden más grande el plato más espagueti guarlí con las otras antenas un panel hay panel de 16 db y y hay panel de de 19 hasta más de 20 db y panel tengo acá esa señal mirando de costado ¿ok? 2d horizontal y esto acá estoy estoy imaginando una perspectiva difícil no juzguen esto acá es 120 grados por ejemplo pero así de alto es eso porque tiene pocos db y y si yo tengo una antena de 120 grados con más db y con 21 db y no sé si hay pero podría haber esa señal acá es más finita ¿por qué? voy más lejos voy más lejos pero sigo teniendo acá dibujito feo pero sigo teniendo acá 120 grados si yo mantengo 120 grados dejo más finita mi masa acá se va más lejos es volumen matemática pura no hay milagro ¿sí? se envía lo que tiene lo que uno tiene se puede cambiar la cantidad de masa sí puedes comprar un radio que envía un poquito más de potencia pero no hay mucha diferencia ¿qué se puede hacer? en vez de tener un radio se puede tener cuatro radios adentro de un plástico solo cuatro canales enviados al mismo tiempo ahí tenés cuatro kilos de masa cambió pero tenés cuatro de un kilo y ahí va más lejos los espaguetis pasan más megas pero es masa igual la antena que hace moldea esa masa ¿sí? la forma que se fabricó las antenas de punto a punto para moldear las señales es más o menos esa un bastón de béisbol por eso son propias para más distancia y para punto a punto ¿por qué son propias para punto a punto? porque la forma que moldean acá es muy difícil de poner una antena acá adentro y acá adentro y que la señal quede buena fue esta para conectarse con una ¿sí? acá el panel ¿por qué no utilizar paneles para punto a punto? salvo que esté muy cerca porque es abierto acá la forma de moldear esa masa esa señal es diferente y toda esa información está en el datasheet en los documentos de cada equipo si pueden ingresar a la página ya pueden tratar de conseguir eso está dibujado al menos en Ubiquiti ellos dibujan exactamente cuál es la la el el formato de la señal estoy tratando de hablar en inglés el formato de la señal de cada antena ¿ok? y eso está relacionado a la antena el radio no tiene eso el radio solamente hace la masa acá está la masa arreglate ahí ahora para soldar para moldear y para hacer lo que vos quieras hacer antes ¿ok? tardé mucho en ese tema entonces seguimos demasiado tarde bien ahora ya entrando en la forma correcta porque si no vamos a estar 3 horas acá yo a mí me encanta hablar de eso y ahí me voy por las ramas pero bien forma correcta entonces primera cosa ¿cuándo voy a hacer un punto a punto? voy a alinear con un ancho de canal más bajo si tengo acá mi punto a punto es solo ilustración ¿sí? en la práctica no funciona exactamente así la parte de las ondas y el ancho de canal pero para que tengan una noción si yo yo tengo un ancho de canal de 40 vamos a poner acá 40 MHz 20 MHz 20 MHz 10 5 si tengo un ancho de canal de 40 MHz digamos que mi señal hace eso y acá ya no estamos hablando del formato de del beam wave sería la onda el formato de la onda de la antena estamos hablando acá del ancho del canal no de las ondas van a trafegar algo mucho más técnico y no es de mucho valor entrar en eso ahora pero para que entiendan es parecido a lo que pasa con el spaghetti y el bastón porque si yo pongo un canal de 20 hace eso mi señal con la misma antena quiero decir que va más lejos y que tengo más precisión en la alineación de la antena si pongo un canal de 10 hace eso y si pongo un canal de 5 hace eso pasa menos megas en un canal de 5 pero tengo más distancia no es la distancia lo que me importa en este caso para alinear pero es la precisión es como si fuera un láser no llega a ser un láser en la de 5 pero está más finita si yo quiero apuntar un arma que usa una linterna o usa un láser un láser porque sé que la bala va allá justo en el láser entonces primera cosa voy a armar un punto a punto ya sé nunca más en mi vida voy a alinear con un canal alto nunca más incluso sabe que hicimos una vez para alinear una mimosa que tenía como mínimo el canal de 20 pusimos un rocket pusimos 5 megahertz alineamos sacamos eso y pusimos el radio de mimosa perfecto que era la alineación porque no teníamos menos canal menos ancho de canal para alinear cuanto más bajo el ancho de canal mejor alineas tus puntos a puntos primer paso voy a hacer un punto a punto cuando voy a alinear bajo el ancho de canal lo máximo que pueda no hace falta hacer eso todas las veces cambiar el radio bajar lo máximo que pueda y alinear ok ya entendieron por qué segunda cosa tengo que mirar la señal si 70 60 50 tengo que mirar la señal pero también tengo que mirar la modulación esa no es una transmisión para hablar específicamente los conceptos de radio pero modulación no vamos a entrar miro la modulación que es nada más que la cantidad de megas posibles que puedo pasar en este radio en caso de Ubiquity AC te muestra ahí capacity te muestra la capacidad y que puede nominal máxima que podría llegar a pasar hay que mirar eso porque a veces tenés 50 de señal y la modulación está horrible ahí está en 20 está en en 6 está en 19 está en cae allá abajo ok mirar la señal no solamente la señal modulación y mirar el ccq no es un concepto que está presente en todos pero es importante mirar también qué sería el ccq también no quiero entrar en muchos detalles si no haríamos un episodio solo hablando de eso pero es básicamente un cálculo que hace Ubiquity que hace microtik que hace los radios no todos no todos no todos utilizan esa nomenclatura para calcular de entre otras cosas no es solo eso pero la principal es eso la cantidad de retransmisiones de paquetes que hay entre un punto a punto y otro por eso el valor del ccq de un lado es diferente del ccq del otro porque si yo estoy midiendo el ccq de acá estoy midiendo la calidad de este enlace transmitiendo de las transmisiones de este de la izquierda para la derecha y si hay algo acá que no me dejó pasar yo tengo que enviar de vuelta ese paquete protocolo tcp y p hay retransmisión de paquetes si no recibe y ahí reenvie esos paquetes acá que chocaron acá o por algún motivo no llegaron fueron sin fuerza y no llegaron no llegaron eso se retransmite y con los miles y miles y miles y hasta millones de paquetes que se retransmite desde que se prendió la antena se va manteniendo un cálculo actualizado del ccq que es un indicador de la calidad de la transmisión de los paquetes lo mismo pasa del otro lado no es de un lado solo entonces también es un error mirar el ccq solo de un lado acá si mido el ccq de esta antena que estoy mirando es de transmisión algunas incluso escriben ahí transmit ccq transmit ccq es de transmisión hay que mirar los dos lados también mínimo mirar señal modulación ccq si el modelo de antena que tenés muestra si la marca muestra segunda cosa a tener en cuenta tercera cosa una corrección obvia del error mirar de los dos lados la señal nunca mire de un lado porque ccq es la calidad de transmisión si hay retransmisiones si está perdiendo paquetes y la señal es como escucha yo no sé si voy a poder dibujar acá una oreja va a quedar fea mi oreja esa es una oreja y eso acá va a quedar más feo todavía es una boca esa es una boca la boca la boca habla acá y el oído escucha acá yo veo la señal en donde se escucha pero yo estoy hablando pero también tengo oídos la antena lo mismo habla y escucha entonces las dos escuchan si yo miro la señal de esa antena B acá la antena A y la antena B y miro la señal de la antena B que me está diciendo esa señal menos 50 excelente esa antena B está escuchando muy bien lo que habla la antena A o sea la antena A está enviando muy bien la señal hasta acá y puede ser que yo le alinee acá la antena B así mira esa está muy bien alineada y esa la alineo para acá para abajo la antena A va a enviar bien la B va a escuchar un poquito peor porque yo di vuelta a mi oído un poquito nomás pero si yo estoy hablando para el otro lado la señal acá de la antena A va a estar probablemente horrible no, yo ya escribí pero muy largo está horrible la señal ¿por qué? la antena A está hablando la antena B está escuchando más o menos bien porque giro el oído pero bien, zafa la antena B está hablando allá para otro lado la señal acá de la A que es lo que escucha va a estar muy mal ese es un indicio una forma también de saber si cuál de las dos están más desalineadas y que hay que alinear mucha diferencia de señal entre una y otra si tiene el mismo radio misma antena, misma distancia diferencia de señal entre una y otra muchas veces indica que está mal alineada una de ellas porque ella está hablando bien y la otra está escuchando y la otra está hablando lejos y la otra no escucha bien ok tercer punto otro punto tener en cuenta siempre mirar el datasheet para saber la potencia máxima de la antena y ahora voy yo nuevamente acá Edgar, también recordemos que las ondas viajan por los costados las orillas si son mimos por eso siempre liberar la zona de Fresnel exactamente Edgar, bien recordado ahí no leí todos los comentarios ahí pero muy importante la señal acá viene así no viene totalmente como un espagueti pero cuanto más espagueti menos zona de Fresnel necesitamos zona de Fresnel sería esa zona acá parecida a una pelota de rugby o de fútbol americano que se tiene que liberar porque no pasa acá como si fuera un láser pasa así por los costados ok los paquetes entonces esta zona acá evitar de poner un edificio acá en el medio y evitar de poner árboles acá en el medio ok porque no solamente en la línea de vista pero en el Fresnel hay un cálculo muy complicadito para calcular el Fresnel nada que sea necesario a esta altura pero el motivo que viene acá fue este ahí fue para esto que vine para qué? para decir una cosa muy importante miren el datasheet de las antenas principalmente un wikite que tiene muy fácil la información para saber cuál es la potencia máxima de tu radio cuál es? por ejemplo un airgrid más o menos ahí en 19 no pongo el máximo te da un margen en el datasheet para qué no? para qué poner ese valor que no es el máximo para alcanzar modulaciones altas las más altas si voy a comprar un radio que pasa 150 megas para tener esos 150 megas no podés usar potencia máxima tenés que tener buenísima señal sin usar la potencia máxima y ahí lográs la modulación mejor nunca nunca usar la potencia máxima esa nunca será la solución para ustedes nunca más esa será la solución puede ser que aumente la potencia mejor un poquito la señal está funcionando un poquito mejor pero el problema es otro entonces déjalo ahí y anda a arreglar el problema porque el problema no es porque tenés que aumentar la potencia eso te puede zafar ahí un día pero no es la forma de solucionar ok? volvemos acá entonces vine acá solo para decir eso nunca usen la potencia máxima porque no da para usar la modulación máxima lo que queremos no es potencia máxima lo que queremos es modulación máxima lo que queremos son megas son más megas no más potencia hablando gritando quieren que yo empiece a gritar acá creo que no máxima potencia es empezar a gritar ok? bien seguimos acá entonces miren el data sheet para saber cuál es la potencia más de cada radio eso cambia rocket por ejemplo si no me equivoco era 21 ok? para tenemos las modulaciones máximas y así pueden mirar de cada antena pero lo hagan que lo hagan porque así van a cuidar muy bien sus punto a punto si necesito más señal ya hice de todo compré esa antenita acá y ella tiene 30 dbi 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 es nada más que una medida de de cómo moldea la señal la antena como si fuera hablando de una forma muy ignorante digamos sería definir para un punto a punto definiría la distancia que queremos en el punto a punto ¿por qué? porque cuanto más dbis más grande el plato más eh proyectada es la señal más finita es la señal más espagueti es la señal y tenemos más distancia llegamos más lejos con una señal buena entonces tenemos acá 30 dbi y las distancias acá son solamente de ejemplo ok? y tengo acá eh 15 kilómetros Arley tengo 30 dbis mi señal está acá mira está un bastón de béisbol pero no llega muy bien allá aún así mis antenas pueden captar una a la otra puedo pasar megas se conecta pero no llega muy bien queda faltando acá esa parte mira para llegar y acá falta esa parte para llegar ¿qué hago? ya sé voy a comprar un radio ultra mega potente de 8 mil dólares y ahí se soluciona todo Arley ¿correcto? no incorrecto el radio te va a dar más masa de pan nada más y en vez de 1 kilo 4 kilos pero ¿dónde va a estar moldeada esa masa de pan? acá porque la antena te está moldeando 1, 2, 3, 4 kilos de pan va a pasar más megas sí un poquito más porque tenés más pedacitos de masa que llegan acá pues si tenés 4 kilos llegan más pedacitos acá llegan más pedacitos pero no es la solución ideal con ese 1 kilo de masa que tenés podés hacer milagro ¿cómo? cambiando la antena por una antena que está preparada y moldeada y sirve para moldear tu masa de pan tu señal a una distancia más grande más finito pareciendo un espagueti ahí y de acá lo mismo para allá ahí quedó feo hay muchas rayas ya ahí ahora sí entonces aumente la antena vamos hacia acá abajo aumente la antena no sé para una antena de 35 dB solo ejemplo el objetivo acá no es hacer comparativos de distancias reales y entonces ¿qué hice? mejoré la forma de moldear mi señal para ir más lejos aumente la señal aumente la señal ¿por qué? porque la señal es lo que se escucha ¿estoy escuchando mejor del otro lado? sí aumente la señal ¿aumente la potencia? no ¿hay más potencia? ¿hay más ondas electromagnéticas enviadas? ¿hay más fuerza? no ¿pero mejoré la señal? ¿cómo? haciendo que llegue del otro lado y se escuche mejor entonces en vez de moldear de aquella forma moldeamos acá más finito llega más lejos y yo sigo teniendo un kilo de masa mi comunicación es mejor y supongamos acá que en el ejemplo de abajo acá tenemos unos 50 dB menos 50 dB el señal solo ejemplos y acá con el mismo radio con la misma cantidad de masa de pan podríamos tener no sé menos 65 ¿qué hicimos? cambiamos la antena y nada más ¿ok? moldeamos diferente nuestra señal para ir más lejos y última cosa a tener en cuenta siempre cuando eh hacer tus puntos a puntos es siempre dejar un margen para la interferencia y ahora voy a cerrar acá con el sistema la famosa interferencia ¿qué margen sería eso? puede dejar ese dibujo acá porque ese dibujo nos muestra acá un cambio de señal mejor ¿qué sería entonces la interferencia? vamos a ver acá imaginemos acá que voy a usar dos ejemplos diferentes imaginemos que eso acá es un un vaso de flores ¿sí? bien y este vaso de flores tiene que tener adentro tierra y este ejemplo estoy inventando ahora acá en vivo realmente improvisado vamos a ver si va a salir algo acá ¿eh? entonces un vaso de flores un ¿cómo se dice? un jarro ¿no? un jarro de flores tenemos tierra tenemos agua voy a representar acá separado como si estuviera separado del de la tierra ¿no? pero se mezclan pero hay una cantidad acá de agua tenemos la la planta en sí ¿no? tenemos la planta en sí que ocupa un cierto espacio acá por más que no sea así la distribución ¿está? la planta queda adentro y todo pero ocupa un cierto volumen acá acá adentro y también tenemos aire también tenemos aire acá adentro ¿ok? tenemos aire acá el aire no es negro pero va a quedar ahí así entonces para que quede muy claro tenemos tierra tenemos una planta ahí que ocupa espacio también tenemos agua y tenemos aire acá en el ejemplo puede ser cualquier cosa cualquier cosa acá puede ser cualquier cosa vamos a dar un ejemplo acá de que el aire es nuestra señal 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 es acá podría ser podría ser yo quiero estoy pensando en una forma de simplificar para no complicar mucho la idea acá es que es simplificar para que entienda mejor vamos acá vamos acá vamos acá esta acá es el piso de ruido o sea menos 80 hay mucha tierra hay mucho ruido y el agua acá sería la interferencia perdón es que el aire acá no es nada por eso está complicadita acá ahí está acá nuestra señal se va a quedar mejor y acá es la interferencia que podría ser acá de no sé 5 el ruido que la interferencia este acá es el piso de ruido si no es floor es el piso de ruido en general el mismo ambiente tiene ahí no vamos a entrar en detalles eh pero acá es como mejorar un punto a punto pero tenemos el piso de ruido en las AC muestra mejor y tenemos la interferencia eso sumado nos causa un efecto ahí en la señal y eso acá borramos porque yo dibujé cosas demasiadas cosas en ese jarro ahí eso borramos acá bien ahí estamos qué pasa acá vamos a decir que el aire acá va a ser nuestra señal eh el resultado de nuestras cuentas ok no fue el mejor ejemplo pero tenemos un piso acá de 80 de ruido es necesario tener eso eso existe siempre a veces 80 a veces 90 a veces eh lo ideal ahí sería que esté a más de 90 o sea cuanto más bajo ese número peor para nosotros ¿no? eh tenemos acá la señal que es negativa y tenemos la interferencia que es positiva ¿cómo sería entonces el cálculo acá? 80 más espero que yo no sufra con matemáticas muy bien más menos 50 que es la señal más 5 tendríamos ahí un resultado de 80 más 5 85 menos 50 35 ese resultado es lo que llamamos de SNR o CNR dependiendo del de la nomenclatura de la antena hay una diferencia entre SNR y CNR pero no es tema para hoy SNR Signal to Noise Relation SNR supuestamente supuestamente yo digo porque no quiero entrar mucho en detalles pero SNR es Signal to Noise señal comparada con ruido ya contrastadas calculadas y CNR no entré mucho en detalles de eso no fui a fondo pero por lo que supongo y vi en el en el gráfico CNR que usa Ubiquiti en AC es la relación entre señal interferencias diversas y ruido eh perdón eh sí señal ruido y otras interferencias SNR sería solamente los dos entonces si fuera así debería ser el CNR pero eso no es importante son nomenclaturas son conceptos más importantes deberíamos saber antes que eso cuestión es que eso acá es la señal pura que tenemos digamos pura ya después que se restó la interferencia el ruido lo que nos queda ahí de señal es eso 35 35 y es este número acá que tenemos que tener en cuenta siempre la mayoría ni sabe de eso que existe eso o no calcula con frecuencia si yo tengo una señal de 35 voy tranquilo excelente pero donde tengo una señal de 35 acá en este de abajo porque yo cambié mi antena acá a 35 de VI tengo una señal de 50 con los cálculos me sobró 35 de SNR y acá arriba ¿cómo tenía? señal 65 ¿no? misma interferencia mismo todo porque el mismo lugar misma antena el mismo radio todo 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 solo cambio el tamaño de la antena digamos que tenemos la misma interferencia mismo ruido igual pero la señal de menos 65 ¿cómo sería el cálculo en este caso acá? sería así 80 más voy a poner la misma en el mismo orden para que no se confunda menos 65 más 5 es igual a 20 65 menos 65 20 de SNR o de señal pura eso no es muy bueno lo mínimo recomendado es 20 lo máximo recomendado 40 algunos recomiendan un poquito más algunos recomiendan un poquito menos que 20 ya dice que está bien mínimo 20 máximo 40 tengan en cuenta eso el de arriba está con 20 Warley entonces ok está con 20 entonces no hace falta cambiar ese punto a punto acá de arriba está todo bien 20 DS en R está ok entonces para qué cambiar hasta abajo la antena para abajo para más tamaño si ya está ok con 20 porque la interferencia no tenemos control el piso de ruido no tenemos control tenemos control sobre la señal y ahí ahora es el momento del detalle acá y esto acá merece 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 mi cara acá ahora es el tema principal de la interferencia no tenemos control sobre ella tenemos como comprar una antena más aislada que reduce un poquito recibe un poquito interferencia nos protege si tenemos háganlo si tienen plata recomiendo muy bueno funciona hicimos varias veces pero más que eso estén preparados para la infelida la interferencia dejemos de darle control sobre nuestras vidas dejemos darle poder a la interferencia para destruir nuestros punto a punto estemos preparados estemos preparados para la interferencia si son buenas prácticas reducir la interferencia aislar las antenas todo háganlo porque va a reducir la interferencia pero aún así la mejor forma de estar preparado para la interferencia es tener muy buena señal sobrando si posible 35 o 40 de SNR porque último ejemplo acá para ir cerrando estamos ya con una hora diez por qué tener 35 de SNR por qué si la interferencia acá se quedó loca fue a 15 y el ruido se fue a 75 absurdo incluso muy difícil es un absurdo una tormenta infernal de interferencia si estás en esa situación vamos a hacer nuevamente el cálculo no hay problema cómo sería 75 más menos 50 porque pusimos una antena de 35 de VI mejoró la señal más 15 es un infierno un absurdo esos números pero qué pasa con nuestra señal 75 más 15 90 menos 50 perdón 90 menos 50 da 40 no eso es lo que yo quería acá la interferencia negativa la gente mil disculpas interferencia negativa y ahí cambia un poquito los números pero la idea es la misma voy a cambiar solamente el último cálculo acá 75 más menos 50 menos la interferencia ahí tendríamos ahí tendríamos un problema ¿por qué? porque calculé mal acá tendríamos un SNR de 10 como dije estos son números absurdos la interferencia que tenemos acá antes es la de 5 el piso de ruido empeoró muchísimo yo particularmente en mi vida nunca vi un piso de ruido de 75 ya vi de 80 y entonces vamos a considerar acá la misma interferencia pero el piso de ruido más ruido más problemas 75 es un número absurdo ya menos 50 menos 5 quedaríamos ahí con 20 de SNR ¿qué hicimos? solamente mejoramos la señal no cambiamos la antena no pusimos un radome acá no se está viendo la pantalla uy perdón ahí está ahí está este cálculo acá es el que hice que estaba hablando ahora ¿ok? 75 de piso de ruido que empeoró 50 de la señal y 5 de la interferencia si tuviéramos eso con la antenita más chica con menos señal tendríamos ahí 75 menos 65 menos 5 ese punto a punto ya ni siquiera estaría conectado muy probablemente porque tendríamos ahí eh 5 de SNR horrible no funciona directamente quizá ni estaría conectado más ¿por qué? porque empeoró la interferencia pero la culpa es de la interferencia no nunca la responsabilidad de nada eso ya es para la vida nunca la responsabilidad de nada debería ser del otro debería ser afuera debería ser del prójimo siempre siempre debemos traer el control para nosotros o si no podemos traer el control para nosotros debemos enfocarnos y preocuparnos en hacer cosas en donde tenemos control porque si no nos preocupamos con algo externo reclamamos de la política reclamamos de la interferencia reclamamos de de que los corruptos reclamamos que lluvió reclamamos que salió muy caliente el sol reclamamos de cosas que no tenemos control yo no puedo controlar si llueve yo puedo controlar si yo salgo con un paraguas o si yo salgo con una capa de lluvia eso puedo controlar no me sirve reclamar de la lluvia me sirve tomar una acción ante la lluvia entonces por el amor de dios mis queridos amigos compañeros colegas alumnos dejemos de reclamar de la interferencia y hagamos algo nosotros para estar preparado para la interferencia como mejorando las señales que tengamos más SNR para que venga la interferencia y coma hay otros ejemplos para entender mejor la interferencia impuesto el impuesto está el gobierno te va a sacar tu parte del impuesto entonces cuando vas a vender algo tienes que considerar el impuesto no puedes contar con esa plata del impuesto entonces no puedes contar con la señal que te va a comer la interferencia mejora tu señal hace el cálculo de la interferencia saca un margen para que la interferencia venga robe su partecita de señal y vos estés tranquilo dejemos de reclamar de la interferencia acá qué cambió en el ejemplo de arriba tenemos 5 de SNR no funciona y acá abajo tenemos 20 de SNR funciona cambió la interferencia no qué cambió mi antenita que yo compré una antena un poquito más grande porque yo sé hacer el cálculo yo sé que la antena es lo que cambia la distancia de mi punto a punto y mejora la señal no es el radio en la potencia máxima no es no es no es la interferencia que tiene que parar soy yo el que tengo que estar preparado no es la lluvia que tiene que dejar de caer para dejar de mojarme yo tengo que estar preparado salir en un auto o con una capa de lluvia o con un paraguas ok bien espero que haya quedado claro esta vez comentarios tema polémico tema muy polémico si Gustavo ahí quedó Gustavo puso ahí el cálculo antiguo en lo que cambia la perspectiva si igualmente el resultado siempre va a llegar a que la señal de la señal se empieza a restar lo que es lo que es piso de ruido interferencia ok o sea que esa es la lógica si el primer cálculo si yo lo hice lo hice invertido la interferencia como siendo positiva en realidad la señal se resta y la interferencia también se resta o sea el piso de ruido ahí ya empieza más abajo y ahí se va restando la señal y la interferencia pero la la lógica es la misma y siempre siempre se saca eso de la señal digamos lo que va restando lo que va quedando es lo es lo ideal bien y otra cosa también el ejemplo fue el segundo si como yo no estaba compartido en la pantalla quizás dejaron de acompañar ese pedacito pero yo cambié acá el piso de ruido a 75 simulando una hipótesis o un ejemplo en donde la interferencia empeora un poco y ahí mi punto a punto que estaba bien estaba con 20 de snr se quedó con mucho menos si esa era la lógica de la cosa acá ese era el objetivo demostrar de que la antena es la misma la distancia es la misma la señal es la misma pero la interferencia cambió aumentó o pasó algo y de repente empezó a funcionar mirando mi punto a punto ¿por qué? porque estás en el borde del límite si tenés un buen margen ahí por más que aumente la interferencia no sentís no sentís si es si es si no sentís lo que está en el borde del límite